Pues, la verdad pues que me siento muy bien haber terminado estas capacitaciones de mujeres de lideresa. Pues a mí me ha servido muchísimo. Ha sido una experiencia muy buena, muy bonita. Por muchas circunstancias que he pasado en mi vida, pues las capacitaciones me han ayudado muchísimo. Ah, yo me siento una mujer nueva, diría. Sí, con un nuevo pensamiento. Ya no lo mismo de antes, sino que ahora pienso diferente. Ya no podemos seguir igual a como estábamos antes. 16 mujeres de los comités de agua potable y saneamiento del municipio de Quezalhuacli han fortalecido sus capacidades y habilidades en género a través de la escuela de lideresa en la gestión comunitaria del agua. Me llevo con un recuerdo buenísimo, porque aprendí a valorar la mujer, el valor que tenemos nosotros las mujeres. Yo no sabía tener, o sea, el valor que teníamos. La chica lo ha enseñado y aprendí. Sí, he tenido muchos cambios. Ahora siento que soy una mujer empoderada. Porque antes, cuando inicié estas capacitaciones, yo me sentía una mujer que no podía nada. Yo me sentía una mujer, ¿cómo le puedo explicar? Sí, que no podía nada, que yo no sabía hacer nada, que cómo lo iba a hacer. Y yo la decía yo, pero yo, Johanna, ¿qué voy a hacer si yo no sé nada? La escuela contempló tres módulos de formación en los que se abordaron tres brechas de género, la cultural, el trabajo de construcción y operación, la participación y el acceso al sistema de agua y saneamiento. He andado supervisando, que las instalaciones a las tuberías estén bien, que las comedidas en las casas estén bien, estén instaladas, que llegue a los hogares en tiempo y forma. Me levanto todos los días a las dos de la mañana a encender la bomba para mantener el agua todo el día, para 24 horas del día. Igual por la tarde, a las dos y media de la tarde, no pueden poner nuevamente a encender la bomba y de igual manera haciendo uso del chorinador para que la gente tenga buena calidad de agua en su hogar. La escuela de liderazgo de los CAPS está concebida como el desarrollo de un proceso formativo donde se abordan de manera gradual temas que constituyen los pilares que sustentan la desigualdad de género y tienen como propósito contribuir a cambiar las dinámicas de los CAPS hacia mayores niveles de igualdad y equidad. Si vinieran otras mujeres acá, por ejemplo, que van a recibir el curso, pero no saben cómo es ese curso, ¿qué les diría usted a ellas? Yo les diría, vaya chica, porque eso es muy importante, porque hay muchas cosas que uno no sabe y ahora sí, yo sé los valores que tenemos.